Hoy vamos a preparar un delicioso ají de gallina Y manos a la obra, comenzaremos cortando el pollo Se que anda esa aguja pero no te molestes Retiraremos toda la piel y el exceso de grasa que tenga el pollo Y para mejor cocción, abriremos la pechuga y así se podrá cocinar mucho más rápido Encedemos la cocina y en una sartén o una olla Agregaremos un poco de agua y pondremos nuestro pollo a cocinar Agregamos dos pedacitos de zanahoria ¿Qué? ¿De espaldas? Un poco de apio, sal con estilo Tapamos y dejamos cocinar un aproximado de 7 a 10 minutos y ya estará Pasado el tiempo ese pollo ya está Pero le falta un poco cocinar Eso es para que la pechuga no se seque y se acabe de cocinar con los demás ingredientes Y retiramos con mucho cuidado Y ese caldito no lo vayan a botar porque nos va a servir para licuar, ya van a ver Comenzaremos a deshilachar nuestra pechuga de pollo en pedacitos pequeños ¿Por qué tan grande? Pero no lo botes siempre tú Y también utilizaremos una cebolla picada finamente Lo bueno que esta vez ya no estás llorando Y eso es porque es tu plato favorito, igual que la de ella Perdóname, perdón, perdón, ¿sí? Utilizaremos seis panes Y el pan otra vez Hasta un pan con huevo te hiciste Y desmenuzamos nuestro pan en pequeños pedazos El caldito que teníamos donde zangochó la pechuga de pollo lo agregaremos para remojarlo Oye, algunos lo hacen sin licuar Desprendelo tú, eso En una olla de fondo grueso agregaremos un chorro de aceite, la cebolla picada Sofreímos, ajo con desprecio Pimiento aunque te mienta Comino en el camino Ají panca Y agregamos pasta de ají amarillo Se puede utilizar ají amarillo licuado Pero esta pasta nos quedó de la receta de la causa Y aquí no desperdiciamos nada Agregamos tres cucharaditas Y removemos muy bien hasta coger su punto exacto Ya cuando pases tu cucharón y quede una línea blanca Este adrezo está en su punto Y agregamos todo lo licuado Removemos muy bien pero constantemente Y agregaremos la pechuga Yo sé que no Porque aunque el pan esté cocinado El pan tiene que volverse a cocinar y mover y mover hasta que quede en su punto Pasados unos minutos en cocción Agregaremos recién nuestra pechuga de pollo Que ojo, le faltaba cocinar un poquito Oye, oye, pero ya no le echaste más sal Claro, hay que tener en cuenta que el pan, la galleta, todo tenía sal A ver, pruébalo Le falta un poquito pero creo que con los demás ingredientes va a quedar en su punto Agregamos leche evaporada Y mezclamos muy bien Una vez agregada la leche No podemos dejar que el ají de gallina rompa en hervor Porque se puede cortar Y una vez apagado un poquito de mantequilla Queso parmesano Ya depende de ti cuánto le eches Ya apagamos y quedó en su punto ¿Qué estás haciendo adelantándote? Vamos a servir un pasito para adelante Un pasito para atrás Acompañado de su arrocito y sus papitas ancochadas Este ají de gallina está buenazo Su quesito parmesano Sus pecanas bien picaditas Decoramos con lo que siempre te falta Y una aceituna Más bueno y posible Hoy se come ají de gallina sí o sí Y llegó la hora de los saludos Saludos muy especiales para Seigo Shirazawa Hasta Santa Cruz Bolivia Saludos para Alex Virches Y toda su familia Virches Delgado Saludos para Eli Lazo Y su hijo Matías Y Anthony Morales Saludos para Gloria Vega Y Nicolás Saludos muy especiales Para Milagros Mendoza Y un saludo muy muy especial Para el pequeño Nicolás Y su abuelo Francisco Ah y recuerda Estamos en todas las redes sociales Como Ají Causa Oficial ¡Suscríbete al canal!